La selección ecuatoriana disputó su último partido preparatorio previo al mundial ante la selección de Japón, una última prueba ante un rival de dificultad media que supo complicar al seleccionado tricolor. En líneas generales fue un buen partido de los ecuatorianos, los más destacados han sido hincapié en la defensa, Moisés Caicedo que fue un muro completo en la mitad del campo, Ecuador estuvo muy cerca de marcar un postazo y las grandes atajadas del portero japonés Smith impidieron el grito de gol de Ecuador, pero la más clara del partido sin duda fue este penal que erró Echner Valencia en los minutos finales del encuentro, penal sobre Estrada y Echner Valencia era el encargado de ejecutar el penal, el portero japonés se lo atajó y de esta manera Valencia extiende aún más la mala racha sin gritar un gol con la selección. La falta de gol sin duda es el gran problema que ha venido acarreando Ecuador en los amistosos, en los dos últimos partidos no marcó ningún gol, en los últimos cinco amistosos solo ha marcado dos goles y ninguno de estos goles han sido marcados por Echner ni por Estrada que son los habituales delanteros, se acabaron los amistosos y a partir de ahora Ecuador tendrá que afinar la puntería en los entrenamientos porque el próximo partido ya es el mundial ante Qatar en la inauguración.